La televisión en entrevista a Jesús Rosel Arce, más conocido como Pipo en la escena de Múnich, que tiene el restaurante Koya, ubicado en la Maxvorstadt, Dachauerstrasse 147, un lugar bastante excéntrico y acogedor. Estimado Pipo, ¿nos podrías decir de dónde viene esa pasión por la gastronomía? Muchas gracias a Peruvisión por la visita. La pasión por la gastronomía viene ya desde el hogar, desde la casa de mis padres, porque mi mamá siempre estaba en la cocina, cocinando, preparando las comidas, y el Pipo, el chiquito, estaba en la cocina. ¿Y tú también le ayudabas? Le ayudaba, claro, a pelar las papas, a cortar la cebolla. Y en lo especial en la cocina, en tu oferta gastronómica, cuéntanos un poco al respecto, porque hay diferencia a tus competidores acá en Múnich, ¿no? Sí, sí. Lo que yo siempre digo es que la cocina peruana tiene que ser como la cocina de mamá. Yo no me acuerdo que mi mamá haya preparado una comidita pequeñita, nunca me acuerdo. Mi mamá siempre nos preparaba una porción bien, bien preparada. Bien servida. Y acá tengo la... La muestra. La barriguita de la barriguita. La porción bien especial, bien taipa, como decimos en Perú, ¿no? Pero además de la gazonomía también, tienes un ambiente muy especial. O sea, me da la impresión que tienes también afinidad a la música. Claro. Por eso de eso viene toda mi vivencia y toda mi infancia. Siempre en la cocina había música. Mi mamá cocinaba escuchando su musiquita, sus valses, sus pasillos, sus guaynitos ayacuchanos, porque nosotros venimos de Ayacucho. Felizmente estamos muy contentos hasta ahora que la acogida que ha tenido el restaurante ha sido bien. No lo esperaba. No lo esperaba porque pensábamos que iba a ser un poco difícil. Pero felizmente la acogida que hemos tenido ha sido tan grande que estamos dos, tres semanas antes ya con reservaciones full y estamos muy, muy contentos, ¿no? Como te digo, es un equipo de trabajo. No solamente es el Pipo que está en la entrada y que preparan las mesas, etc. Es un equipo de trabajo desde la cocina, los camareros, el barista, el que hace los flyers, el que decora los globos. Es un equipo de trabajo. Yo me siento como un entrenador que pone un poquito a los jugadores para que salga bien, ¿no? Pero es un equipo y yo agradezco al equipo que tenemos y estamos muy contentos. Me imagino que esta es una etapa en un proceso de desarrollo. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué podemos esperar? Siempre existe un sueño. Porque el que no sueña, el que no sueña no vive, dicen. Mi sueño es que la comida peruana, la gastronomía peruana, tenga un lugar en el ambiente de Múnich donde vivimos. Que la gastronomía peruana tenga un lugar donde tiene que estar, como en otras partes de Sudamérica. Y el sueño sería que en cada distrito haya un restaurante peruano, ¿no? Ah, claro. Mi pasión. Y creo que no lo dejaría por otra cosa. Pero es algo bonito porque al final del trabajo uno ve que el comensal se va bien contento a casa y se despide y hace la reservación para la próxima semana y el personal está cansado pero contento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!